Bienvenidos a su segmento conoce tu piel les habla la doctora Marjorie Bernal médico dermatóloga y hoy les voy a hablar acerca de la onicomicosis o hongos en las uñas ya que es la primera causa de infección de las uñas y sus principales causales son unos hongos denominados dermatofitos es una de las infecciones de mayor incidencia en el mundo afectando aproximadamente del 2 al 13 por ciento de la población y 40 por ciento de mayores de 60 años por lo que la prevalencia aumenta con la edad y es más frecuente en hombres que mujeres este aumento es debido a diferentes factores como humedad edad el calor sudoración exposición a hongos patógenos en instalaciones deportivas como gimnasios piscinas vestuarios deformidades de los pies y la frecuencia de pequeños traumatismos por alteraciones de la marcha andar descalzo en lugares públicos compartir calzado con alguien que tenga esta afección profesiones que requieran el uso de zapatos cerrados sobre todo en ambientes calurosos y húmedos uso de instrumentos contaminados para la limpieza de los pies enfermedades vasculares periféricas enfermedades debilitantes como la diabetes el sida tratamientos inmunosupresores y citotóxicos usualmente no cursa con síntomas por lo que los pacientes que la padecen no consultan al médico pronto y cuando lo hacen uno de los motivos es el estético ya que las uñas afectadas se tornan blanquecinas amarillentas quebradizas frágiles con engrosamiento y deformaciones y en ocasiones con mal olor al progresar la infección se ve la separación de la lámina unguial del lecho lo que hace que la infección invada completamente la uña y sea más difícil de tratar por esto lo mejor es diagnosticar tempranamente y trabajar lo antes posible el tratamiento es un reto ya que la eliminación completa de los síntomas es lento y puede tardar en sanar por lo que es muy importante la paciencia y perseverancia en el tratamiento por parte de los pacientes y dentro de las medidas generales podemos mencionar tener una buena higiene de los pies mantener la zona afectada lo más seca posible en especial el secado lo mismo debe ser con una toalla que sea para uso exclusiva de los pies mantener las uñas cortas utilizar medias limpias y preferible preferiblemente de hilo de algodón utilizar polvos antimicóticos no usar calzado apretado evitar el estancamiento de agua en las duchas utilizar sandalias o chancletas en baños públicos o vestuarios tener instrumentos de limpieza de uso personal entre otras medidas todas estas medidas sumadas al tratamiento indicado por el médico dermatólogo que dependerá de cada paciente se va a incluir al tratamiento oral tópico y una técnica novedosa que es el láser en combinación con estos tratamientos para dar un tratamiento como quien dice de manera más integral al paciente espero que haya sido de su agrado este clip informativo recuerda aprende a conocer tu piel pelo y uñas y si tienes alguna duda acude a tu médico dermatólogo hasta luego